Hoy se ha confirmado el aplazamiento de la Eurocopa de fútbol femenino para el verano del 22 en Inglaterra y bueno, como dice el presidente de la UEFA, Zeferin, será el evento deportivo de ese verano. Así que por ese lado contentos y por lo demás teníamos muchas ganas de que fuera pronto. La selección está en un buen momento, pero estoy convencido que en 2022 ese momento va a ser todavía mejor y llegaremos listos para brillar a Inglaterra 2022.